Vuelvo, vuelvo a Estudios de Marítima 100.9, siempre me quedo conversando con Carlitos después de que termina la entrevista. Siempre nos falta tiempo con Carlitos, ¿no? ¿Ha sido don Julio? ¿Quién nos hizo recuerdo del calendario? Ah, ya. No, claro, en 1986, 5 de septiembre cayó viernes. Ese fue el día en que nos comunicamos con el profesor Noel Kempf. Pero cuando se supo ya de la muerte, fue el sábado, el día siguiente, porque se perdió contacto de viernes para sábado y más o menos a las 11 de la mañana, recuerdo yo, haber tenido la comunicación con la radio de la Cerradero Moira, donde decía que algo terrible había ocurrido en la meseta de Caparuch. Eso solamente para recordar. Viernes fue 5 de septiembre, en 1986, pero el día que se supo y que se comunicó públicamente la desgracia ocurrida en Caparuch, fue el sábado, 6 de septiembre. Ahora sí, Dios santo, tantos rodeos para saludar. ¿Saben qué? Yo voy a farsantear ahorita porque les cuento que si hay algún grupo en este momento de ciudadanos en Bolivia que no tienen ningún negativo, que no tienen ningún negativo, que es solamente todo a favor de ellos. ¿Saben quiénes son? Apuesto que usted sabe sin saber. ¿Quién? Los bomberos, ¿o no? Estoy aquí a mi lado con dos, dos que representan a muchos más. Ahorita nos van a contar más en detalle, porque hay varios grupos de bomberos, pero yo he invitado, no sé si lo voy a pronunciar bien su apellido. Este joven tiene un apellido, pues, chiquérrimo, les cuento. Hubert Mussi de Pontalliá. Miércoles. ¿Es así o no? Perfecto. Presidente de la Fundación de Bomberos Voluntarios. Está con Daniel Castillo, que es integrante de la Unidad Urbana de Bomberos y Rescate. Ha sido un chiste el tema de Daniel, ¿no? Sí. ¿Le dicen Dani? Me dicen Dani también. Pero yo creo que mis dos amigas, que son las que me permitieron tener este contacto, tienen en la mente solamente a dos hermanos Castillos. Habían sido tres, ¿no? ¿Son hermanos? ¿Qué son? En la Unidad Urbana de Bomberos y Rescate, a la que pertenecemos, donde tenemos a nuestro presidente Hubert de la Fundación, son bomberos activos Castillo, cinco. ¿Pero hermanos no? Hermanos Álvaro, Alejandro, Sergio. ¿Y usted? Soy primo hermano. ¿En qué sentido? El papá de ellos es hermano de mi padre. Por Dios sinto. Y la mamá de ellos es Toja de mi mamá. Entonces, apellidamos Castillo Vázquez. O sea, que parecen hermanos. Prácticamente, cuando hablamos, lo que pasa es que también nos hemos criado juntos con ellos, he vivido yo en la misma casa de ellos, o ellos conmigo, o juntos, fácil, ocho, nueve años. Y seguimos ahora conviviendo. Ahorita, quiero que salude, por favor, el presidente de la Fundación de Bomberos Voluntarios, así se llama, ¿no? Uber. Y tengo una curiosidad con Dani. ¿Cómo están? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los radioescuchas. Gracias a ustedes. Y, por favor, transmitimos esto por Facebook. Mucha gente va a estar conectada. Hay gente que nos va a escuchar desde los mismos municipios que están ahorita padeciendo, porque digo, aquí en la ciudad no sentimos los que están sufriendo allá. Sí. ¿No? Y sobre todo, los grupos de voluntarios, de bomberos, que ya he visto yo, están cansados, porque desde agosto están en esta batalla. Nadie tiene idea de lo que es combatir un fuego, ¿no? Y, además, fuegos de esas proporciones. Muy complicado. Es muy complicado. Yo estuve casi seis días o cinco días en el lugar. Estuvimos en la línea de fuego acompañando al comandante Álvaro Castillo. Es algo complicado. ¿En qué zona estuvo usted? Nosotros estuvimos en la zona de Puerto Suárez, estuvimos en Roboré, y después nos fuimos hacia el lado de Concepción. O sea, fue algo bastante rápido que dimos la vuelta, porque ya cuando yo llegué a Puerto Suárez, ya estaba controlada la situación. Solamente faltaba el tema de liquidación, que eso lo estaban haciendo los militares. De ahí bajamos hacia el lado de Roboré, porque decían que había muchos focos de calor, y en el camino nosotros nos fuimos encontrando muchos focos de calor y fuimos apagándolos o liquidándolos. Y de ahí nos fuimos al lado de Concepción para hacer implementar el comando de incidencia, que no estaba implementado, que lo hicimos con el teniente Álvaro Castillo. Y se implementó el comando de incidencia para poder organizar mucho mejor la situación de lo que se estaba llevando en Concepción. Y de ahí ya tuve que retornar, obviamente por temas laborales, pero se quedó obviamente una cuadrilla en el sector. Y a pesar que nosotros también tuvimos fallas con los vehículos, por eso fue que también tuvimos que volver. Mucha gente no tiene idea de cómo funciona. No es tan simple. No es que cualquiera pueda ir y decir, yo quiero ser un voluntario, voy a ayudar a apagar el fuego. ¿Ustedes tienen cuántos años de experiencia? Y mi curiosidad con Dani va por eso, ¿no? Cinco, tres hermanos y dos primos hermanos, en realidad es como si fueran cinco hermanos, son parte activa de este grupo de bomberos voluntarios. Eso es porque sus padres eran... ¿De dónde nace esta...? Porque es una vocación, ¿no? Es una pasión, porque ustedes hacen otras cosas, ¿o no? O viven solamente de ser bomberos voluntarios. No, no se podría vivir si apenas podemos sobrevivir como bomberos. Bueno, yo le voy a explicar un poco el tema de los castillos. ¿Los castillos? Ya no son los castores, porque esas son las salteñas. Aquí son los castillos. Los castillos. No, la verdad, esto es una hermandad. Puede ser que Daniel no sea mi hermano, puede ser que Álvar no sea mi hermano, pero nosotros, yo lo conozco más de 18 años que venimos en este rubro de voluntariado. Pienso que son más hermanos que de sangre por este tema de vocación. Esto va por generaciones. Nosotros recién estamos comenzando este sentido de las generaciones. Álvaro Castillo tiene su hijo, Abel Castillo, que está también como bombero voluntario hace bastante tiempo y es uno de los mejores. Ya está en la línea de fuego. Lo tenemos a Sergio, tenemos a Alejandro, que también es el subcomandante de la Fundación Unidad Urbana y Bomberos Recate, y lo tenemos a Daniel. Entonces, creo que eso nos enorgullece tener a la familia, más que sea nuestra familia como hermanos de bomberos, tener a las familias unidas de ellos mismos, porque esto es el significado de que tienen valores y principios y tienen algo por hacer en esta sociedad. Y eso es algo importante. A la segunda respuesta, gracias, Teniente Uber, por la gran explicación del tema de hermandad, porque es verdad, siendo bomberos voluntarios, en primer lugar es bien difícil decidirte de que en realidad vas a ser un voluntario en el tema bomberil, en un tema donde arriesgas la vida de verdad y la arriesgas con todo lo que significa la palabra riesgo. Y es bien difícil inicialmente para la familia que nos acompaña día a día explicarle de que vamos a ir a un lugar a salvar vidas que nos compromete nuestra vocación y decirle que a ellos los vamos a dejar por nuestra convicción de poder ayudar a los demás, los vamos a abandonar temporalmente. segundo, llegar a nuestra estación, equiparnos de estar bien equipados desde los pies hasta la cabeza con el equipo que podamos tener, que no necesariamente es que tengamos un equipo de último modelo o con todas las certificaciones que se necesitan, tenemos que llegar a equiparnos lo más que podamos, llevar los víveres que así nos requiere la emergencia, escuchar a nuestro comandante de la emergencia para los primeros consejos que nos va a dar antes de salir a la misma. Es mentira que no se tiene miedo, siempre uno tiene miedo a lo que te va a pasar, pero obviamente el miedo va contrarrestado con todo el entrenamiento que se te viene dando. Para poder habilitarte solo para hacer turno en la Unión Urbana de Bomberos y Rescate son tres meses de entrenamiento, solo para hacer turno, estar en la sala de vigía y contestar el teléfono. Seis meses después de un examen riguroso y fuerte ya puedes salir a la emergencia como apoyo, solo como apoyo, para que sepas y tengas la experiencia para ya comenzar a ayudar en el tema de incendio tanto forestal como estructural en una parte activa en la línea F. Se tienen que pasar varias instrucciones y evaluaciones para que uno esté capacitado y nuestra institución sepa que estamos capacitados para poder entrar y salir de esa zona de riesgo de manera segura y poder entrar y salir con todos nuestros compañeros de manera segura, porque yo también voy a ayudar a mi camarada a poder salir vivo de alguna situación de emergencia. Retornando al momento del incendio, porque la verdad que no es nada fácil. Ahorita a la pregunta de Maggie yo me pongo a pensar nomás y trato de poder explicar un poco la situación de un incendio forestal que vamos a ir al tema, sales con el equipo, te vas en el vehículo, llegas al incendio, en ese trajín de entrar en el vehículo hasta llegar a la emergencia, vienes pensando en todo en el vehículo, tu entrenamiento, tu familia, tus camaradas, tus compañeros. Y sin saber qué es lo que van a encontrar en realidad. Entonces llegamos al lugar y ahí es donde en verdad visualizamos la situación. Y es ahí cuando el comandante del incidente dice, bueno, bajen del vehículo, esta va a ser la estrategia, seguir tal cosa, tal cosa, tal cosa, con los recursos que tenemos en ese momento y con la magnitud de la emergencia que el comandante del incidente puede ver. O el oficial de la emergencia, que es la persona más antigua en este sentido, que ha llegado al lugar y que nos va a dar la orden de cómo actuar el resto de la emergencia para poder controlar la emergencia y sobre todo que nosotros estemos seguros. Ingresamos al fuego que normalmente no es que se ingrese, que el vehículo se queda en la carretera y a dos pasos está el incendio. Se ingresan kilómetros caminando, con equipo, encima, con una mochila, con agua, si es que tienes el recurso de agua disponible. Y si estás con una mochila con agua, te da cierta alegría al bombero porque sabes que vas a estar medianamente más protegido con esa mochila. Porque es una herramienta de extinción y liquidación muy eficaz. Tienes que irte con tu mochila cargada, son 20 kilos, más tu herramienta de mano, que sí o sí la tienes que portar, porque cuando se te acabe tu mochila con agua, con alguna herramienta tienes que atacar el fuego o tienes que salir de él. Así que tienes que irte con tu herramienta de mano, que más o menos pesa otros 7 kilos, más tu equipo, 25 a 30 kilos aproximadamente encima. Caminando, sin exagerar, vamos a poner unos 3 a 5 kilómetros hasta llegar al foco de calor. Y no se camina por el asfalto, se camina entre medio de la selva o entre medio de lo quemado. Llegamos al foco de calor con la adrenalina todavía en el cuerpo, pero ya medianamente cansados por la caminata, por haber cargado ese equipaje también. Y ahí es donde comienza la tarea. Recién vamos a comenzar. Entonces las tareas son horas y horas exhaustivas hasta poder extinguir y liquidar el incendio o la emergencia que nos ha, que por eso la gente nos ha llamado, por eso la comunidad nos ha llamado y la tenemos que pagar. Es ahí muchas veces, personalmente, yo me he preguntado, pucha, con, qué sé yo, unas 3, 4 horas de trabajo en un incendio forestal, y uno dice, un sábado, pongámosle como el día de hoy. Empiezas a pensar y dices, pucha, cansado, qué hago aquí, dice uno. ¿Por qué no estoy con mi familia? ¿Por qué no estoy con mi mamá? ¿Por qué no estoy con mi hijo? ¿Por qué no estoy con mi hermana? ¿Por qué no estoy con mi esposa? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué lo estoy haciendo como voluntario si no gano nada? Hablando de lo económico. Entonces la convicción que debemos tener tiene que ser tan fuerte realmente, para que en ese momento de una cuestión mental cuando nos hacemos, y estoy seguro que todo bombero voluntario se le ha hecho en algún momento, siempre la respuesta sea, estoy aquí para ayudar a los demás, estoy aquí para que el pueblo lo necesite. No ganan nada y arriesgan todo. ¿Cuántos años tiene Dani y cuántos años tiene Uber? Yo tengo 40 años, 34. Y me están diciendo que hace más de 15 años que están en esto. Yo 18 años. Cumplir 19 años en el voluntariado. Ocho años como voluntario. Claro, yo los estoy escuchando y me quedo así porque los estoy imaginando con una mochila, pesadísima, 20 kilos, pero una mochilita de agua, para enfrentar a un monstruo, por las imágenes que he visto, que son asustadoras, y me da una sensación así de impotencia enorme. ¿Cuántos integrantes tienen ustedes en la fundación? La fundación tiene varias unidades, una sola unidad. Bueno, en este momento nosotros tenemos una unidad también en Camiri, aproximadamente entre unas 15 a 20 personas. Nuestra idea de proyecto como Unidad Urbana y Bomberos Rescate es expandirnos en diferentes provincias, y obviamente también en Santa Cruz de la Sierra, porque las unidades que estamos en Santa Cruz de la Sierra no abastece las emergencias, es muy complicado. El tiempo de respuesta no es el adecuado y eso tenemos que mejorar. Pero eso es un proyecto a largo plazo que como UBR lo vamos a hacer y me imagino que también otras unidades también tomarán esa decisión de ampliarse aquí en la ciudad de Santa Cruz. Nosotros como Unidad Urbana y Bomberos Rescate estamos aproximadamente entre unos 40 a 45 bomberos voluntarios activos, y obviamente tenemos algunos inactivos o pasivos, que por tema de permiso, por viaje, por trabajo en campamento, obviamente no están en este momento. Pero en esta emergencia, ya vamos, si no me equivoco, más de 22 días. Sí, aproximadamente. Unos 22 días. Nuestra gente pasiva, que estaba pasiva, está apoyándonos, redoblando los turnos, trabajando día a día. Nosotros podemos estar aquí en este momento, en la ciudad de Santa Cruz, pero sépanse que igual que nuestra gente que está en campo, nosotros no dormimos. No dormimos, no descansamos. Miren, solamente miren nuestro rostro. ¿De qué necesitan? Si están bien. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo se administran? Nosotros, bueno, nosotros es algo complicado. Porque yo estoy pensando, son bomberos voluntarios, no ganan un peso, tienen que hacer otras actividades para sostener a sus familias, para vivir. No es que están de vacaciones libres y dedican su tiempo, no. Tienen que buscar de qué vivir. Y al margen, están ahorita enfrentando una emergencia que les demanda 30 horas al día, no 24. Exactamente. Al igual que Dani, igual que mi persona, igual que todos los voluntarios que están, tienen o estudian, si son universitarios, o trabajan. Por decir, yo trabajo 8 horas al día, y Daniel creo que trabaja más de 8 horas al día también. Estamos en áreas administrativas, que eso nos conlleva más horas de trabajo al día. O sea, entonces tenemos que cumplir nuestro trabajo y nuestras horas laborales para poder llevar el dinero y sustento a nuestra casa. Igual que todos los otros bomberos voluntarios. ¿Cuál es el éxito de UBR? ¿Cuál es el éxito que hemos tenido en estos 12 años como fundación? Realmente somos voluntarios. El boliviano que nos ingresa por alguna colaboración, por algún curso de capacitación que nosotros hemos hecho, o las ventas de caras, porque nosotros hacemos ventas de caras una vez al mes, en este momento no estamos haciendo por la emergencia, que es lo que nos ayuda para tener el dinero operativo y para poder hacer mantenimiento a los vehículos, para poder tener combustible para los vehículos, para poder comprar algunos equipamientos, para poder hacer algunas modificaciones en nuestro carro. Nosotros nos lo ganamos como UBR. Nosotros damos capacitación a las empresas y ese dinero ingresa netamente a la fundación. No es que nosotros decimos, yo fui a dar el curso, yo me quiero ganar un 30%, 20%. Como muchas instituciones lo hacen. El secreto de UBR es que todo lo que se gana para UBR es para UBR. Y por eso es que en 12 años tenemos, en este momento estamos contando con cuatro vehículos. Gracias a la ciudadanía y en este periodo de emergencia pudimos comprar el último vehículo que es el Cisterna, que lo estamos pagando aún, porque nosotros lo hemos pagado así los vehículos. Todos los vehículos los hemos comprado a crédito gracias a las empresas que nos los han dado a crédito. Y con el esfuerzo de cada uno de los bomberos voluntarios de la Unidad Urbana y Bomberos Rescate que tienen que ir a pararse esquina por esquina a vender un sticker o tienen que ir con su tachito a hacer monedas en las esquinas para poder pagar el carro. Nuestro primer carro para bomberos estructurales nos costó 50 mil dólares. Este camión Cisterna, 55 mil dólares, nos está costando. Tenemos una camioneta de primera respuesta a incendios forestales que es la que estamos reparando y ha estado en las emergencias de la Chiquitanía. Un aproximado de casi de 20 mil dólares nos costó dinero que nosotros hemos ganado trabajando como bomberos voluntarios para obtener ese recurso. Tenemos un vehículo de rescate que es una APB, una Suzuki APB, que gracias a la organización Diezmo nos las entregaron. Y así sucesivamente vamos nosotros progresando pero trabajando para la unidad. aparte de nosotros tener que ir a las emergencias, de tener que capacitarnos para ir a las emergencias, nosotros tenemos que generar recursos porque no recibimos ni un solo boliviano de ninguno de los tres niveles de gobierno. ¿Por qué? ¿Tienen contacto? O sea, eso es algo que me mata, ¿no? Porque lo que más necesita, voy a hablar de Santa Cruz, es de bomberos. Si hay un grupo ya especializado, además de vocación, ¿por qué no tiene apoyo de los niveles de gobierno del sector público? Es una respuesta que no la puedo dar. Hemos tocado todas las puertas habidas y por haber. Las únicas puertas que se nos abren son instituciones privadas o empresas privadas. Nosotros tenemos un cuartel, gracias a ti, lo puedo decir, porque son ellos los que nos han dado un lugar. Si no, nosotros hacíamos turnos en las casas de uno de los familiares de Castillo. Hacíamos turnos en mi casa, guardábamos los vehículos y nuestros equipos en las casas para poder hacer turnos y seguir sirviendo a la sociedad. Entonces, nadie nos dio ni un solo lugar. Lo tuvimos que conseguir y gracias a las empresas amigas que nos apoyan y nos están apoyando siempre porque saben el trabajo que hacemos. Y es por eso que nosotros somos tan responsables, no solamente con la sociedad, sino con las empresas que nos colaboran, que siempre estamos en todas las emergencias. Tenemos más de 11 especialidades. No solamente hacemos bombero forestal, no solamente hacemos bombero estructural, no hacemos rescate de animales, hacemos rescate en altura, rescate en agua. O sea, tenemos muchas especialidades. Somos realmente bomberos profesionales que trabajamos para esta sociedad. ¿Por qué no nos ayudan? No dicen que la constitución política del Estado, que no está dentro de sus atribuciones, que dentro de los diferentes niveles de gobierno. Al final, en cuenta, no nos ayudan. Yo estuve como presidente de la Junta Nacional de Bomberos de Bolivia. Fui el último presidente de la Junta. La Junta está queriendo volver a tomar otra vez fuerza. Aún quedo ahí. ¿Qué es la Junta? La Junta es como una especie de organización de todos los bomberos voluntarios de Bolivia. Estamos hablando de que en Bolivia no solamente hay bomberos voluntarios en Santa Cruz. Estamos hablando de que en todos los departamentos existen bomberos voluntarios. Es la aglutinación de todo este grupo de bomberos voluntarios para poder exigir o poder... Que no dependen de ninguna instancia pública. De ninguna, de ninguna. Entonces, la idea es tratar de luchar un poco con la ley 449 también, que nos pone mucha restricción a los bomberos voluntarios. ¿Qué ley es esa? Es la ley de los bomberos de la policía. La 449. Entonces, ahí nos basamos con muchas cosas como crear el comando de incidencia, nos basamos con las directrices para poder manejarnos como bomberos voluntarios y poder coordinar, obviamente, con los bomberos de la policía, porque el único ente legal en este tema de los bomberos es la policía. Pero, obviamente, nosotros estamos como colaboradores, ¿no es cierto? Ahora, me mata eso, ¿no? Me mata de pensar que están haciendo esfuerzo, que trabajan en otras cosas, que tienen que quitarle tiempo a sus horas libres o a las horas de familia para poder consolidar. Pero ustedes están felices, aunque están con ojeras los dos, ¿no? Lo que pasa es que es una vocación que tenemos. Lo peor que nos puede hacer un bombero voluntario con una vocación de servicio a la comunidad es no dejarnos actuar en la emergencia. Ahora, ustedes tienen una sensibilidad especial, yo la estoy sintiendo ahorita. Y digo, si nosotros, que estamos aquí de espectadores, estamos indignados de ver lo que está ocurriendo, no sé cómo lo están viviendo ustedes. A ver, ustedes están batallando, apagando, apagando, apagando fuego. Y resulta que a la media hora están otra vez los fuegos activados. Y se sabe, además, que ya no es por obra y gracia de la naturaleza. Están siendo provocados. La gobernación lo ha confirmado ayer. Le ha costado decirlo, pero son tantos los audios, los videos que uno ve, que, bueno, me imagino que no le ha quedado otra, pues, también, ¿no? ¿Qué es lo que están viviendo ustedes desde adentro? ¿Lo que yo estoy diciendo es un invento, fantasía, noticia falsa, o eso es lo que está ocurriendo? En realidad, fuera... Esto lo hace... Todas las emergencias lo hace el hombre, en realidad. En cualquier intervención que haya tenido, desde no ser amigable con la naturaleza. Me voy a apartar un poco de la chiquitanía. Hemos tenido comunidad urbana de bomberos y rescate, doce intervenciones de incendio en la ciudad, desde el lunes de esta semana hasta el día de hoy. Once incendios forestales y un incendio estructural. ¿Ahora, en este tiempo? En esta semana, aquí en la ciudad. La gente no entiende. ¿Qué es lo que pasa? No puedo creer. ¿Provocados por qué? ¿Cómo? ¿Qué más? El hombre. ¿Basura? ¿Qué? Sí, basura. Es por eso que la respuesta es de que no somos amigables con la naturaleza. Y no lo venimos haciendo desde hace muchos, muchos, muchos años atrás. El tema del incendio de la chiquitanía te desmoraliza al bombero porque no te podés ganar, hacer ganar con el fuego como un bombero, es un orgullo bomberero. Tenemos que dar todo en la medida de lo posible para poder extinguir y liquidar el incendio. Y que el fuego se reinicie después de ocho horas de trabajo, por cualquiera que sea el factor, te desmoraliza de verdad. Y lo único que te puede levantar nuevamente es la camaradería y la necesidad de la población que te sigue solicitando tu ayuda. Es por eso de que tenemos allá, si no me equivoco, doce de nuestros mejores voluntarios ahorita en la chiquitanía. ¿Dónde están ahorita? Ellos están, ayer salieron de Palestina, una comunidad de Concepción. Han dicho que es la peor parte ahorita en Concepción. Está bien complicada la situación. Antes de llegar a Palestina ellos estaban en La Morita. Fuera de esos doce voluntarios, como decía el Teniente Hubert, menos mal se nos han agregado algunos voluntarios pasivos con mucha experiencia nuevamente a nuestra unidad. Porque ¿cómo vamos a atacar los dos incendios que tuvimos recientemente la última semana? Ojo, no somos la única unidad de bomberos en Santa Cruz. Seguro las otras unidades también han tenido actividad de extinción. Entonces también nos tenemos que dar tiempo, también tenemos que tener recursos. ¡Qué horror! Para poder liquidar los incendios que se han producido en la ciudad. Particularmente yo he salido la pasada semana a tres incendios. Aquí en la ciudad. Y es por tema de inconsciencia de la sociedad, de las personas. Que es como les digo, no somos amigables. Parece que cada persona ve con su propia visión de que, bueno, de que no es muy importante el no quemar basura. Y lo realizan y se descontrola. Porque ahorita tenemos que tener en cuenta que con la sequía que tenemos, estamos viviendo, estamos pisando papel periódico seco. Cualquier cosa que lance es inflamable al piso, se va a quemar. Y eso tenemos que tener conciencia. Todos los ciudadanos de Santa Cruz, de Bolivia, de las provincias. Ahora estoy viendo un problema de fondo que lo voy a decir por lo menos así de paso. Es una total ausencia del Estado en la educación de la población también. Porque, claro, ahorita como hay esta emergencia que es enorme, asustadora, todos estamos hablando de los incendios, de la irresponsabilidad, del cuidado de los bosques. Y miren, ustedes me están diciendo que aquí a diario continúa habiendo emergencia. O sea, y no creo que sea por falta de información, ¿no? Pero hay una ausencia de un acompañamiento y educación sistemática también de los diferentes niveles de gobierno. Yo pienso que... No sé. Yo pienso que ya tenemos que comenzar a ser un poco estrictos en este tema. Se nos va a desbordar, no solamente como se nos desbordó aquí en las chiquitanías, en la ciudad se nos puede desbordar algo así, bien complejo. Ya tenemos edificios bastante altos. La estructura de la ciudad es bastante amplia. Yo el otro día pasaba, antes de ir a mi negocio con mi esposa, y donde voy a recoger unas papas en la esquina de afuera de su casa quemando basura. Obviamente nosotros como bomberos vamos y reclamamos. ¿De por qué lo están haciendo? Y no dicen, ah, pero sí es una basurita, dicen. Así, tal y cual esas palabras. Entonces, no solamente esas personas. Imagínense dentro de los 3 millones de habitantes que están en Santa Cruz, y si hablamos de los 11 millones de habitantes en Bolivia, que de eso un cierto porcentaje quiera quemar su basura, sin importar la emergencia que estamos teniendo ahora. Entonces, creo que todo esto camisa también en un tema de cultura, un tema de educación, un tema que desde colegio se tiene que comenzar a fomentar este espíritu de ser amigable con el medio ambiente, ser amigable con los bomberos que trabajan duro, no solamente los bomberos voluntarios, sino los bomberos de la policía, y todas las unidades de emergencia que trabajan para ayudar a la sociedad, pagado o no pagado, pero igualito arriesgan su vida. Somos de ese concepto nosotros, porque igual somos hermanos. Aquí o en la China, igualito somos hermanos de bomberos. Pero además no es solamente que no somos amigables con la naturaleza, no le estamos dando valor a nuestra vida, ¿no? Porque nuestra vida es la que está en riesgo. Sí, hay que cambiar, creo que hay que cambiar mucho el concepto. Si no nos vamos muy lejos en Chile, que recién estuve por ese lado, ya no utilizan bolsas de plástico. Cero bolsas de plástico. ¿Por qué no tomamos esas buenas iniciativas aquí en nuestra ciudad? ¿Por qué no tomamos iniciativas? Nosotros vemos en la calle y la gente sigue botando de su auto, plástico, cucharilla, cáscara de mandarinas, lo que sea. Fralda. Fralda, todo. O sea, porque dicen, ah, uno no va a hacer daño. Pero ahora vamos a sufrir las consecuencias. Ahora, me gustaría mucho que volvamos a lo que están viviendo. Pero no sé cómo los ayudan. Yo he sabido, y no por boca de estos dos jóvenes que están ahorita conmigo, de Uber y de Dani, que son de una transparencia, no sé, nivel clase A, europea. Me han detallado uno de los informes de las donaciones que reciben, que además llamó muchísimo la atención a gente que vino de afuera. Con el detalle, nos donaron, por decir, cinco botellas de agua, no sé, tres fueron para el julano de tal, que estuvo en tal lugar, que no sé qué. Con un detalle, no sé si eso es fantasía o es verdad. En realidad, bueno, ese es el trabajo que particularmente me ha designado mi unidad de ver el tema logístico del tema de las donaciones. Y lo podemos resumir de que la Unidad Urbana de Bomberos y Rescate tiene un objetivo único con el tema de donaciones y es saber usarlo. Saber usarlo y ocuparlo como esta persona ha aportado con tanto esfuerzo ese boliviano, ese pesito a la Unidad Urbana de Bomberos y Rescate, a los bomberos voluntarios, que nosotros tenemos que tener el objetivo de saber utilizar. Muchas veces, en muchas oportunidades, nos han llamado a nuestro número para donar X cosas que ya teníamos cubiertas. ¿Van a darle el número, por favor? Claro que sí. Es el 781-87734, el teléfono de nuestra unidad. 781-87734. Entonces, se nos han comunicado y nos han dicho, Daniel o Uber, tenemos tal cosa para donar, les lo vamos a comprar hoy día, ¿les parece? Entonces, muchas veces nosotros les hemos dicho, esa necesidad ya la tenemos cubierta porque tenemos que ser conscientes de los recursos de esa población, de esa gente que está donando 10, 20, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, un boliviano, que eso se tiene que ocupar y tiene que ser muy necesario. Y si nosotros la tenemos cubierta, necesito, ejemplo, guantes de cuero. Una señora llegó con 100 guantes de cuero y viene y dice, bueno, hemos recaudado en mi colegio con las madres de mi familia o con mi familia, hemos recaudado 2,000 bolivianos, le vamos a comprar guantes de cuero. No, esa necesidad ya la tenemos cubierta, muchas gracias, la verdad. De seguro que tal unidad necesita esos guantes. O caso contrario, nos comunicamos nosotros con alguna otra unidad para poder ocupar esa donación que a nosotros no es que nos sobre, porque lo vamos a necesitar. Pero estamos conscientes también de que hay otras unidades, hay otras personas que también lo ocupan. Por ejemplo, nos donaron una cantidad importante de botines de seguridad, unos botines caña media, punta de fierro para el incendio de la chiquitanía. Se lo llevó mi unidad a la chiquitanía, pero no necesariamente para la unidad urbana de bomberos y rescate, no necesariamente para mis bomberos que están allá, para todo el que necesitaba. Entonces, eso se reparte a todo el que necesita botín y que está atacando el fuego y que está trabajando. Entonces, las donaciones que nos llegan a nosotros, no necesariamente es para que lo ocupe la unidad urbana de bomberos y rescate a nuestros bomberos voluntarios, es para que todo el que lo necesita ocupar. Porque para eso está donando la gente, para eso nos está ayudando. Nos ha asombrado con mucha, mucha... Es que lo que pasa es que son sentimientos encontrados, porque con este tema de la emergencia de la chiquitanía, mucha gente se ha enterado de que existimos como unidad urbana de bomberos. Yo, por ejemplo... Pese a que estamos hace 12 años trabajando para Santa Cruz, para la población, mi pensamiento personal, mi opinión acerca de esto, hubiéramos querido quedarnos en el anonimato y que nada de la chiquitanía hubiera pasado, de verdad. De verdad. Hubiéramos querido que todavía no nos conozcan, siempre y cuando nada de la chiquitanía hubiera pasado. Ahora, que desgraciadamente ha habido esta emergencia, mucha gente se ha enterado de nosotros y de las otras unidades de bomberos también, hemos recibido el cariño de la gente, el cariño del pueblo. Ustedes son los héroes en capas, ¿sí? Los ha bautizado la gente, ¿no? Y parte de ese heroísmo que particularmente lo tomo muy, no a la ligera, es nuestra intención de poder ocupar los recursos que nos donan de una manera bien adecuada, tratando de ser austeros con el bolsillo de nuestro donador, diciéndole, señor, lo vamos a ocupar su recurso en tal lugar, de tal forma, porque ese recurso, si es que es un activo, ejemplo, qué sé yo, el día de ayer nos llamó un señor que nos va a regalar un dron a medio uso. Es una herramienta que la verdad nunca pensábamos llegar a tenerla. Nunca pensábamos llegar a tenerla, porque es un elemento bien caro. Y este señor decía, queremos que se vaya mañana a la chiquitanía y que sea utilizado. Entonces, nosotros tenemos que ser responsables, en primer lugar, dónde se lo va a ocupar, si se necesita en ese lugar, evidentemente, porque ese elemento nos puede ser muy útil en otro tipo de emergencia. Entonces, nosotros tenemos que tener bien claro y bien resumido que toda donación y todo peso tiene que ser bien ocupado. Y también eso es uno de nuestros trabajos, que también es bien complicado. Dios santo, esa parte de administración. Es bien complicado, pero lo hacemos con la primera intención, con el primer objetivo de que nuestros bomberos en la línea de fuego tengan todo lo necesario para poder entrar y salir vivos. Ahora, ustedes sí pueden asegurar que los bomberos de su unidad tienen todas las condiciones, o sea, las condiciones mínimas para trabajar. ¿Cómo es el régimen de trabajo ahorita de la gente que está atendiendo la emergencia a dónde están ahorita en Concepción? Bueno, ellos están en Concepción. Acaban de salir ayer, justamente como decía Daniel, de Palestina. Estuvieron, si no me equivoco, tres días pernotando en el campo. Las expresiones y las palabras de las personas que están allá es que el fuego estaba muy incontrolable. El fuego los estaba ganando. Gracias al cisterna conseguido por la sociedad, se pudo hacer un trabajo de control y de liquidación, pero el fuego está avanzando vorazmente. Entonces, ¿cómo es el régimen? El régimen a veces no duermen. El régimen allá es descansar unas horas. Como yo le digo, estuve entre cinco o seis días allá. Creo que entre esos cinco o seis días lo que dormimos creo que fueron unas pequeñas horitas nada más. Porque no se puede dormir. La preocupación, a veces no hay ni en dónde dormir. Y ese ha sido el trabajo con Daniel y mi persona, quienes hemos encargado de la parte logística, para por lo menos darle una cama a nuestros bomberos, que puedan descansar esas tres horitas o esas dos horitas relativamente cómodos, para que puedan tener fuerza. Estaban comiendo puros enlatados. Estaban tomando solamente puro agua. Entonces, con los recursos que hemos podido conseguir, por lo menos pudimos comprarle unas pequeñas conservadoras que puedan tomar algo más fresco, con hielo, tomar gaseosa, algún energizante, comer carne, cosas así, que por lo menos a ellos les levanta un poco el ánimo. Porque cuando yo llegué, ellos seguían con el ánimo porque ellos trabajan por convicción. Pero cuando les llevé la gaseosa o cuando un hotel nos esperó con las camas bien acomodaditas, y con un plato de carne, les cambió el sentido de estar ahí. ¿Me entiendes? Eso es lo que estamos trabajando con Daniel. Que no le falte, por lo menos a nuestros bomberos voluntarios, esa pequeña comodidad para poder trabajar al siguiente día o seguir trabajando duramente, porque es un trabajo bastante duro. Claro, porque no estamos hablando solo de la vestimenta, que no es poca cosa, sino también de la alimentación, que eso es algo que he aprendido ahora, que necesitan una alimentación especial, ¿no? No es a comer cualquier cosa, necesita... He visto que están pidiendo muchos frutos secos, estas bebidas que son... Isotónicas. Las isotónicas. Bueno, y otra cosa que también me decía mucho hace dos semanas y yo traté de canalizar... Un amigo, José Luis Arteaga, vive en Lima hace más de 20 años, se movió desde allá, juntó una plata y le mandó a su hermana para que haga unas compras, varias cajas, que yo no los conocía a ustedes, ¿no? Mi amigo Juan Pablo Rivera, que estaba de ida al campo con unos amigos, llevó las donaciones y las entregó directamente a un centro y había un bombero, no recuerdo ahorita el nombre, de los hermanos Maristas en Roboré. No me acuerdo del detalle de los nombres, ¿no? Pero en ese interín me enteré de que algo que cuesta mucho conseguir es colirio, porque el colirio había sido caro. Y elemental. ¿No? Y es elemental. Entonces, hay muchas cosas que ignoramos desde la sociedad civil, que es la gente que está queriendo ayudar, es cuáles son realmente las necesidades más urgentes que tienen ahorita los bomberos que están en la línea de fuego, como dicen ustedes. Son muchas todavía. En temas de alimentación y hidrataciones, como dice el teniente Uber, y como decía usted muy bien, son temas de alimentación que sean de fácil transporte, frutos secos, bebidas isotónicas, pero no hay que olvidarse también que ellos tienen que tener una calidad de... Pasa que hay que pensar como un bombero que ahorita está en la chiquitanía, algunos 10 días, otros 8 días, otros más de 5 días, otros más de 6 días. 20 días. ¡Ah! ¡Me muero Dios santo! ¿No han vuelto desde que fueron? Uno de ellos está más de 20 días. Que es Álvaro. El comandante. Sí. Álvaro Castillo. Entonces, no hay que olvidarse de que por más que sea uno o 20, ellos no han recibido un abrazo de su hijo, de su familia, de su esposa, de su mamá, de su papá. Entonces, eso levanta mucho la moral. Y tres días sin comunicado que la familia acá, agónica de saber si es que su familiar está bien. Perdón. Con la agonía, eso quería decir. Y ellos también con con la esperanza de oberlos a ver, para abrazarlos y demás. Porque es un tema mental muy importante el tema de la familia. Hacerles una cena, como me han colaborado dos ciudadanos, de decir, Daniel, queremos hacerle un churrasco a los bomberos. Queremos ir allá a hacerles un churrasco. Realmente levanta la moral. Realmente les levanta y decir, pucha, no estaré en mi hogar, pero por lo menos este momento de regocijo lo voy a disfrutar. Fuera de eso, en el tema de equipo, para el bombero voluntario de nuestra unidad, lo que se ha desgastado bastante son los, el equipo inifugo, o que es resistente al fuego, el tema de overoles. Se ha trabajado con botines industriales, de seguridad industrial, pero no con botines resistentes al fuego. Tenemos un bombero, Leonardo Pedraza, más o menos, debe medir pues uno ochenta y cinco, uno veinte, más o menos, ¿no? Enorme. Y no pesa poco tampoco, porque no es flaquito. Entonces, es joven, tiene veintiún años, y ese señor sí que no, 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 logísticamente nos complicó porque gastaba botines, pues tres botines, perdón, un botín cada tres días no le duraba, y su pie es cuarenta y cinco. Entonces, a conseguir botín cuarenta y cinco y empezar a mandar, a mandar, a mandar, porque este señor la verdad que lo gastaba, porque es un, es un bombero con mucho conocimiento, también es parte de una generación, el papá de él está también en nuestra unidad. Entonces, logísticamente nos complicaba en el tema de botines. El botín resistente al fuego dura mucho más, es un botín certificado, pero a falta de un botín certificado no podemos parar las tareas y nos vamos, pues con botines industriales, que cualquiera lo puede adquirir en cualquier empresa de seguridad industrial, no es necesariamente el que se recomienda para este tipo de trabajo, porque uno camina sobre los carbones y se desgasta, se derrite y es a cambiar, a cambiar el botín. Entonces, el tema de overoles resistentes al fuego y de botines resistentes al fuego es una necesidad muy importante que todavía la necesitamos cubrir. Nos llegan muchas veces donaciones de personas, de amigas o de instituciones con, normalmente nos han llegado con overoles, no nos han llegado todavía con botines, lo que pasa es que el botín es una inversión muy alta y creo que... ¿Cuánto cuesta un botín? Más o menos unos 300, 350 dólares certificados. Y ha habido un problema que nos hemos batido con el teniente Uber la primera semana a lo menos necesitábamos con suma urgencia mochilas forestales que es muy diferente a una mochila fumigadora, una mochila forestal. En especial necesitábamos una mochila rígida, que la mochila flexible... ¿Y eso hay en el mercado? Ese era el inconveniente. No había. Siempre hubo, había empresas que se dedicaban a la venta de estos productos para incendios forestales, pero por la emergencia la sobredemanda de estos artículos hizo que todas estas empresas no tengan en stock ese elemento. Por lo tanto, nos costó bastante conseguir para poder enviar a nuestros bomberos ese producto. No porque no haya el recurso necesariamente. Teníamos donantes, teníamos unos recursos que habíamos ahorrado, no teníamos cómo conseguirlo rápido. Esa necesidad, gracias a Dios, al momento ya ha sido cubierta. De las mochilas forestales están trabajando, siguen todavía vigentes, deben estar desgastadas ya, pero todavía siguen funcionando. la necesidad ahora son de overoles y sobre todo botines resistentes al fuego. Quiero, por lo menos alguna de la gente que está escribiendo ahorita que está viendo la transmisión por Facebook, María Isabel del Granado dice, gracias por exponer su salud, su vida, para combatir estos incendios. Dios y la Virgen los bendigan siempre. Lenny dice, mi más sincero respeto y admiración para todos los bomberos voluntarios que están trabajando en la Chiquitania, son nuestros héroes. Vania Mónica, Roca, muchas gracias a los bomberos voluntarios, hacen una gran labor por amor a la humanidad. Napoleón Ardaya, sigue conectado, Napo, no vas a dejar de escuchar el programa hasta la una de la tarde, ¿ya? Erika también, Alejandro Canedo, Gabriel Henry Mendoza, dice, ¿qué planes a futuro? Pensando en la parte logística. Paula Saldaña, Paula ha estado por allá también, están compartiendo la entrevista, Yacy está compartiendo, David Cronenbol está viendo el video, dice, Johnny Ausa nos está escuchando desde Washington, por si acaso, periodista destacadísima, hace un trabajo extraordinario allá. Percy Arellano dice, realmente, héroes sin capa, que Dios los bendiga grandemente, Norma Melgar, felicidades jóvenes por el trabajo que realizan, Mita Saucedo, convencerme que el humano está realizando todo este desastre, pareciera que es de nunca acabar, siento tristeza y dolor, felicidades por seguir adelante. La verdad es que, por Dios, hay que tener una fuerza que no sé de dónde le sale para estar. Y hay gente que le cuesta hacer el trabajo que debe hacer porque le pagan para que lo hagan, ¿no? Ahora, voluntario, exponiendo su vida como es el del bombero, ¿hay mujeres en el grupo? Claro que sí, tenemos. Ahorita, pensé porque solamente veo hombres, hablamos el bombero, el bombero. No, el recurso femenino en nuestra institución, Unión Urbana de Bomberos y Rescate, es muy importante. tenemos ahorita operativas cuatro o cinco. Cuatro o cinco. Recientemente salió de la chiquitenía después de muchos días Wendy y Mendoza. Quince días estuvo. Y tiene un hijito de tres años, ¿no? Ah, ella es la que he visto en un video. Sí, sí. Que se quebra y llora. Sí, exactamente. Ella es de nuestra unidad. Joven. Joven, joven. Debe tener sus veintiocho años. Ella es de la unidad. De la Unión Urbana de Bomberos y Rescate de los Bomberos Voluntarios de nuestra unidad. Ahorita está ya Shadi, Shadi Rasbani. En este momento ha salido recién de Palestina. Acá la tenemos a nuestra jefe de operaciones Ariany Melgar, que es una persona con mucha antigüedad y también mucha experiencia en el tema bomberil. Entonces, el recurso femenino en nuestra... Está también Dina Segarra. En nuestra institución por eso el recurso femenino es muy importante porque necesitamos en primer lugar por la capacidad que ellos tienen. Tienen una manera de ver desde la emergencia hasta el tema operativo de una manera muy diferente al varón que eso estamos muy conscientes y no es de desmerecer la fortaleza femenina en nuestra unidad. Es más bien es loable el trabajo que nuestras camaradas realizan. Claro, estoy pensando en lo que decía Dani al comienzo. Van cargados con equipos que pesan casi 30 kilos. Tienen que caminar por senda no es que van por el corredor abajo de una galería hermosa con sombra, no. Es más, he visto que uno de los problemas es que no hay lugares de sombra para el descanso durante la tarea de combatir al fuego, ¿no? Algo que a veces no... La gente se confunde ya me explicaron aquí que es diferente foco de calor a foco de quema y también el otro tema con el famoso avión y con las avionetas que no es un trabajo que con eso se resuelve todo porque decía el señor que entrevistó el deber incluso al del avión sin la coordinación con el trabajo de tierra no sirve de nada estar botando agua desde arriba. Exacto. Y el trabajo de tierra es el trabajo más duro y más pesado. Ahí es donde le respondo quizás a una de sus preguntas donde dice ¿de dónde sacamos fuerza? ¿No es cierto? Para el trabajo con Beril. Si yo veo a mi camarada sea masculino o femenino que ha estado incluso más días en el trabajo que yo cargando semejante peso en la emergencia y él todavía puede dar un paso más atacar el fuego un paso más y yo me siento muy cansado ¿cómo no me voy a fortalecer para poder seguirle los pasos? Porque su vida depende de mí y mi vida depende de él. No puedo claudicar en la emergencia no puedo rendirme ¿No han tenido ustedes emergencia dentro del grupo de trabajo? En el sentido de alguien que se enferme que se accidente una emergencia médica digo una emergencia de salud o que esté deshidratado no sé por el momento no obviamente hemos tenido algunas emergencias mi persona tuvo un accidente un incendio forestal este me quemé el pie en un incendio forestal estuve casi un año un año sin poder ponerme zapato porque me hicieron injerto pero aún sigo acá eh creo que esa es la fortaleza ¿no? de y es la voluntad que uno siempre tiene nosotros decimos uno nace siendo bombero no se hace uno nace para ser bombero entonces muchos decían que yo no iba a volver porque era un año que estuve casi apartado pero a pesar de de ese año a los seis meses fui a dar instrucciones de de abarca de abarca dando a los primeros porque soy uno de los que inicia a los bomberos voluntarios que me dicen el cernidor soy el que le doy duro para saber si es que realmente van a dar el malo de la película claro a mí me ha tocado ser parte de su carnicería porque bueno yo fui seis años bombero en otra unidad de voluntarios y luego después de un tiempo entré a la unidad urbana de bomberos y rescate y él me tuvo que cernir pese que al teniente Uber pues yo lo conozco desde que era pues niño yo tendría pues unos doce doce trece años desde que yo no él muy joven también para que no me arreste entonces pese a a la fraternidad que tenemos con Uber que ahora lo voy a estudiar digamos porque en mi rol de amigo que lo conocemos hace tiempo conoce a toda mi familia yo conozco aparte a su familia de él él no tiene que tener compasión con nadie en el entrenamiento pues y tampoco conmigo yo no yo no le miento cuando tuve que que pasar las pruebas tuve que pasar las pruebas y vomité una o dos veces en el entrenamiento o sea que es duro el entrenamiento tiene que ser si no no aguanta es como dice un dicho el entrenamiento tiene que ser tan duro para que la emergencia parezca un descanso entonces entonces tenemos que estar preparados moralmente porque el entrenamiento que se realiza es duro en el sentido físico moral obviamente también ya cuando entramos a comportamiento de fuego incendios estructurales ya ya se va se empieza a hablar un poco más en la teoría y en la ciencia del mismo fuego en el tema de un incendio forestal el entrenamiento tanto físico y y tanto mental tiene que ser muy duro para que yo en emergencia no pida que me vuelva en mitad de la emergencia decir este saben que me retiro me cansé no puedo no debo entonces es por eso que el entrenamiento tiene que ser tan duro y no y nos referimos a esa a ese a ese dicho no es cierto el entrenamiento tiene que ser tan duro para que la emergencia parezca un descanso ahora que perspectivas tienen ustedes en lo inmediato para esa emergencia que está en Chiquitania donde ustedes están trabajando duro bueno uno vamos a tener que que hacer nuevas estrategias para ver dónde vamos a ir a atacar tenemos a la gente un poco ya cansada tal vez un poquito desmotivada porque el fuego avanzó bastante bastante rápido estos días van a ser unos días con bastante viento muy inseguro han declarado no una emergencia emergencia ya con otro tono he visto un comunicado ahí y aquí hay y aquí hay y aquí hay algo que recalcar por favor a todos los voluntarios que no son bomberos profesionales y que no tienen la capacitación de una unidad de bomberos por favor no se acerquen a la línea de fuego no se acerquen es muy peligroso yo siempre voy a decir y siempre voy a decir en mi instrucción el incendio forestal es más peligroso que un incendio estructural ¿cuál es la diferencia? es que el incendio estructural lo tenés encajonado entre paredes es una casa es una casa podés controlarlo se te cae la casa y ahí quedó pero un incendio forestal la topografía el viento el calor las condiciones época de seca las condiciones de la vegetación es muy complicado el viento puede volcar de norte a sur con una rapidez increíble y te puede encerrar y ahí vamos a tener que contar los muertos ya hay dos muertos ya hay dos muertos ya hay dos muertos uno es un joven que estaba ayudando y uno que sabía entonces un bombero de la policía que sabía que lamentablemente nos unimos al dolor como hermanos bomberos pero eso eso es lo que nos puede pasar a todos por eso pedimos a toda la sociedad si van a ayudar ayuden desde afuera cocinen no llévenos el agua consigan un lugar limpio para descansar este afilen no nuestras herramientas porque aparte de nosotros tenés que ir a trabajar en la línea de fuego con las herramientas se nos amutan y después llegar y nosotros afilarla después de un día largo de trabajo vayan a afilar nuestras herramientas den una ropa limpia para descansar eso es lo que pedimos que tengamos la comida necesitamos la hidratación que no hagan la revisión médica yo con los pocos días que estuve ahí hasta ahorita me siguen lagrimando los ojos entonces me pongo a pensar en mis bomberos que están allá en este momento y por eso es que con Daniel no dormimos porque es algo que sabemos lo que pasan y sabemos lo que sienten y lo que están sufriendo entonces es algo bastante duro por favor no lo hagan porque vamos a seguir contando muertos y el tema es que cuando nosotros estábamos allá cuando estaba yo allá en el lugar venía y la gente se nos acercaba y nos decía van a ir para el lado de Palestina van a ir para el lado de La Morita van a ir para Chacolejo lo que pasa es que uno de mis amigos se fue por allá y no tenemos noticias no sabemos dónde están hay un camión que fue para el lado de San Javier lo perdimos en el rastreo satelital no podemos estar preocupándonos de esas cosas y nos ponen en vilo nos ponen en preocupación y de repente tenemos que cambiar la estrategia en búsqueda y rescate que es mucho más compleja con fuego que es otra cosa que es otro otro tema quiero darle saludos a Leticia Sáenz que está conectada a Juan Marcelo Castro también Jenny Román dice mis respetos y mis agradecimientos infinitos a los bomberos voluntarios pero creo que esta última parte que nos han que han hablado Uber y Dani es muy importante todos podemos ayudar exacto no tenemos la preparación para ser bomberos porque ya estamos viendo no es sencillo sobre todo pensando en el incendio en los incendios forestales y viendo lo que está pasando ahorita pero si se pueden hacer muchísimas cosas llevar comida preparar una comida estar dispuestos a lavar la ropa a mejorarle las herramientas a ver como uno puede asegurarle una cama para descansar brigadas de médicos que vayan y vean y curen si tienen pequeñas heridas medicamentos y vamos a repetir el teléfono de todas maneras lo hemos compartido pero creo que vale la pena esto está lejos de acabarse lejos de acabarse ya han dicho incluso en la gobernación Carlos Valverde me lo confirmaba hoy no hay forma de apagar el incendio ahorita hay forma de controlarlo más o menos y evitar que brinque de un lado al otro pero en lo inmediato no hay como decir de aquí a una semana no va a haber ningún foco Diosito va a permitir que derrame una lluvia suficiente para que extinga esas llamas y que puede hidratar la tierra de manera de que en ese lugar pueda volver la naturaleza a vivir en un tiempo determinado así que me uno a las fuerzas de que va a caer una lluvia Dios quiera pronto hagamos la danza de la lluvia no no nos queda más si hay que hacer quiere decir algo antes de despedirse yo les quiero agradecer muchísimo me ha encantado conocerlo le voy a agradecer a mis dos amigas que han sido las que me han permitido conocer a dos de un equipo que me imagino es maravilloso muchas gracias por la invitación nuevamente Maggie y a las dos amigas que han permitido que nos conozcamos repetimos el número antes de dar unas palabras al tema es el 781 87734 me olvidaba dos elementos que nos han servido mucho en estos dos o tres días de pernote de nuestros bomberos voluntarios en en Palestina que ha sido los sleeping y los camping nos han donado una cantidad de cinco entonces nos vendría bien una colaboración en ese sentido porque si vuelve a pernotar nuestros 11 o 12 bomberos para que tengan mayor comodidad sleeping y camping si es que nos podrían colaborar y camelback hay camelback cierto que cosa camelback las bolsitas para hidratarse una mochila para llevar agüita para hidratarse nos donaron creo que cuatro o seis seis unidades llegaron cuatro son diez en total pero se desgastan también entonces nuestro único número de comunicación es el 781 87734 en el facebook también estamos para que en nuestro medio de comunicación más directo con la población estamos como bomberos voluntarios UUBR de unidad urbana de bomberos y rescate es bomberos voluntarios UUBR es donde la población va a poder tener mayores informaciones acerca de nuestro trabajo de las emergencias que hacemos todos los días de las noticias que tenemos en nuestra cuadrilla de bomberos en la chiquitanía y agradecer en realidad a toda la población que nos ha ayudado todo este tiempo desde el primer momento que nosotros hemos pisado solo chiquitanos en emergencia han estado al pendiente de nosotros es como en algún momento se lo comentaba al teniente Uber y también a mis camaradas son muchas muchas personas que no las conoceré físicamente que no he llegado todavía a tener el honor de darle una mano y decirle gracias de verdad por tu ayuda o por tu preocupación o por tu interés en cómo nos está yendo que todos los días se comunican con nosotros o por llamada telefónica o por WhatsApp que es lo más utilizado ahora de que siempre nos preguntan qué es lo que necesitan cómo están ustedes cómo les ha ido cómo están los bomberos cómo están tus camaradas tenemos tales cosas vamos a ir a tal lugar tal vehículo está partiendo a Concepción si necesitas llevar algo hay una cantidad de gente muy muy importante que se ha solidarizado de manera muy buena con nosotros en el sentido de que nos han colaborado desde la parte logística y les quiero agradecer a ellos y sin antes también agradecer a mis camaradas bomberos tanto de la ciudad tanto de la chiquitanía por semejante desprendimiento tanto sacrificio que ustedes saben que lo entendemos muy bien el alejarse de su familia el estar todos los días en el cielo allá el planificar el trabajo de extinción y liquidación que es muy estresante el estar intoxicado por el humo y continuar en la batalla los esperamos acá o nos vamos a ver allá pronto para continuar con la lucha que es lo que nos nos ha aglomerado como bomberos voluntarios tanto en la ciudad como en la zona rural Paola Castillo Vázquez ¿quién será? mi hermana mi hermanito menor sentado ahí orgullosísima de vos y de todos los de UVR desde Buenos Aires nos está escuchando qué belleza desde Buenos Aires saludos y felicidades Paola Paola también le manda saludos muy especiales a UVR dice una gran persona de muchísimos valores Juan Marcelo Castro también le está mandando saludos especiales al teniente UVR Leticia Sainz dice gracias a los bomberos infinitas gracias bueno UVR sus palabras finales bueno primeramente muchas gracias por la invitación creo que los medios de comunicación no han ayudado a acercarnos a la ciudadanía para que nos conozcan un poco más y sepan de nuestro trabajo muchas gracias a todas esas personas que están pendientes de nosotros gracias a la familia de nuestros bomberos voluntarios que han dado la posibilidad de que podamos estar en la línea de fuego y que continúen estando en la línea de fuego y no solamente en la línea de fuego sino fuera de sus hogares para trabajar en el área de logística en el apoyo en controlar las emergencias en la ciudad de Santa Cruz creo que eso algo muy valoroso de parte de los familiares a toda la gente que no ha colaborado es la verdad lo que dice Daniel tenemos gente que nos escriben en el whatsapp sin conocernos yo tengo donaciones de 13 bolivianos que no sé ni quiénes son los que le han dado lo veo ese nombre yo pienso y lo vamos a hablar con Daniel creo que nosotros tenemos que cerrar esta emergencia cuando vaya a cerrarse y juntar a todas esas personas que no han colaborado y darnos y estrecharnos las manos porque sin ellos no hubiera sido posible este tipo de operación en el momento que estuve yo en la emergencia se tiene muchos costos operativos no solamente es agua no es solamente víveres que nos envíen se tiene costos operativos los vehículos fallan se tiene que arreglarlo en el lugar se tiene que comprar ciertas cosas entonces aparte se necesita dinero líquido que gracias a la ciudadanía que esas donaciones están siendo utilizadas en ello para poder ser operativo comprar el combustible transportarnos enviar encomienda etcétera 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 es mucho mucho el tema logístico que se maneja pero gracias a esa posibilidad de podernos donar en dinero hemos podido lograr y podemos bancarnos esta emergencia con más de 22 días de operatividad este sin parar con todo nuestro y moviéndonos en diferentes lugares de emergencia donde nos llaman porque como nosotros somos bomberos profesionales y somos de primera línea nosotros estamos realmente al lado del fuego luchando contra ello mil gracias realmente a todos la emergencia continúa seguimos necesitando el apoyo con las con los elementos que ha solicitado Daniel porque son creo que son los principales que necesitamos y somos muy claros en este sentido nosotros no vamos a hacer comprar a nadie algo que ya tenemos no somos un almacén y no seremos unas personas que van a guardar las cosas si nos sobra entregamos como lo hemos hecho a diferentes unidades de bomberos y hasta inclusive hemos entregado a algunos militares que estaban ya con las botas rotas hemos entregado elementos que no han donado a nosotros entonces creo que eso es el trabajo que no ha encomendado la sociedad la sociedad ha confiado en nosotros y nosotros tenemos que dar fe y respuesta a eso estoy muy feliz de haber traído al programa de este sábado 7 de septiembre a dos de los muchos héroes sin capa como los ha bautizado la gente uber musidit de pontalier miele colina hasta el pontalier presidente de la fundación de bomberos voluntarios y daniel castillo integrante de la unidad urbana de bomberos y rescate me he quedado con unas ganas locas y lo vamos a hacer después porque tengo un programa que cuenta historias de vida perfecto y me parece historias de familia vamos a tener que inventar una porque es algo que nos tiene que contagiar de ambas partes de uber y de daniel muchísimas gracias por haber estado aquí me alegra mucho haber podido traerlo que sus voces se escuchen porque no solamente son las voces de dos bomberos ustedes hablan por los muchos otros bomberos que están ahorita exponiéndose su vida para protegernos a todos Dios Santo muchas gracias muchas gracias a todos y tengan en la conciencia que nosotros como la unidad urbana y bomberos rescate no solamente como VR sino todos los bomberos de Bolivia estamos para ayudar a la ciudadanía y lo vamos a hacer hoy y siempre además les he invitado un café de primera de esos que no van a probar por allá por las líneas de fuego espectacular nos vamos a un corte quiero decir que hace rato pusimos una canción que se llama volver a creer que es de José José pero la canta nuestro querido Leo Rosas la cantó y filmó hizo está haciendo una campaña también especial pensando en cómo recoger recolectar ayuda para la emergencia en la Chiquitania ahora nos vamos a un corte escuchando otra canción que tiene una historia bella se llama Me fui es de Reymar Perdomo esta mujer es una venezolana que tuvo que salirse de Venezuela porque no tenía ni que comer ni que trabajar su madre la aliente irse se va y está en las calles subiendo a los micros en Bogotá en alguna parte de Colombia y hace esta canción ella la cantaba en el micro y se hizo famosísima la ha vuelto a cantar ¿saben con quién? en compañía imagínense de Iatra Cepeda Ventino San Luis Devinova Víctor Muñoz Raquel Sofía Fonseca Juan Fernando Velasco Fanny Luz Santiago Cruz Leslie Show y Silvestre Dangón todo lo que está recaudando por la reproducción de esta versión de Me fui va para ella para Reimar Perdomo escuchen